Garantizar mejores rendimientos productivos en carne, leche y sus derivados es el objetivo del cruce entre ganado reina de origen nacional y el ganado pardo suizo. Estamos trabajando con el análisis de curva de lactancia, trabajando con lo que son los parámetros productivos y reproductivos, el manejo animal que se da aquí en la finca Santa Rosa, que pertenece a la dirección de ciencia animal. Tenemos nuevos desafíos y vamos a ser parte de la exportación, vienen nuevos inversionistas y tenemos que estar preparados como estudiantes. La producción de leche con elato criollo es de 3 a 4 litros por día. Y aquí en la Universidad Nacional Agraria también arrancamos con 4, 4.5 litros de leche y llegamos a 5.5 a base de pasto, cosa que es de 0.5 a 1.5 por encima del promedio nacional. Si es con pardo suizo, los proyectos que hemos tenido y la experiencia aquí nuestra, porque el lato pardo suizo lo tenemos desde el 2020 prácticamente, hemos logrado pasar de 4 litros a casi 7 litros de leche en un ordeño, pero lógicamente esto va acompañado con la alimentación, con la salud animal, con el manejo de los animales. Nosotros, la dirección, proyectamos un lanzamiento del programa de investigación de mejora genética del ganado reina. ¿Cuál es la importancia? Es muy importante no solo para los estudiantes, sino también para los productores. Contar con un programa, con estrategias para la mejora de la producción de leche. Este programa ofrece conocimientos estratégicos a los 1.054 estudiantes de las carreras de zootecnia y medicina veterinaria, preparándolos para aplicar estas técnicas en su futuro entorno laboral. Con imágenes de Erlen Martínez para TV Noticias, Abigail Benavides.